hola a todos hoy estoy muy emocionada porque les voy a compartir la receta de un juguito muy fácil de hacer y aparte que nos va a dar muchísima energía para nuestro día a día y para las personas que me siguen en mis redes sociales como instagram y facebook saben que les he venido hablando de un reto fitness que voy a comenzar mañana o mejor dicho que vamos a comenzar mañana y por eso decidí traer esa recetica porque es una excelente forma de complementar nuestro reto y nos dese extra energía para que lo terminemos muy satisfactoriamente bueno y para los que no me siguen en mis redes sociales los invito a que me sigan y les voy a explicar un poquito de qué se trata de este reto del que les estoy hablando porque me imagino que están un poquito perdidos a partir de mañana a las 6 de la mañana hora de los ángeles 8 de la mañana hora de colombia les voy a comenzar a compartir el vídeo del reto del día es un ratito en el que vamos a trabajar todo el cuerpo no necesitamos pesas máquinas o sea que todo el mundo lo puede hacer no hay excusas lo podemos hacer en la casa en un parque o hasta en el mismo gimnasio en algún espacio que encontremos libre y vamos a estar utilizando nuestro peso corporal o sea que nos va a ayudar a tonificar a moldear esos musculitos rayar y sobre todo coger mucha resistencia bueno todo el mundo lo puede hacer y yo estoy segura que van a empezar a ver resultados y se van a comenzar a contagiar de este estilo de vida saludable bueno no siendo más nos vamos con la recetica pero ojo preparen la pinta deportiva desde hoy y los que no tengan los ingredientes en su casa de esta recetica que ya les voy a mostrar vayan a comprarlos para que comencemos lunes con toda la energía reto y yo sé estoy completamente segura que les va a encantar los quiero mucho y los dejo con las imágenes para comenzar con nuestro juguito sólo vamos a necesitar estos cinco ingredientes vamos a preparar nuestra zanahoria quitándole la primera capita con la ayuda de un pelapapas partimos nuestra manzana en cuatro pedazos pelamos nuestra remolacha también con un pelapapas partimos nuestra naranja y le quitamos toda la cáscara y con el limón es opcional puede ser amarillo o verde y hacemos exactamente lo mismo lo partimos y le quitamos la cáscara y ya teniendo todos nuestros alimentos preparados los vamos a meter al juicer o a la licuadora para tener un smoothie si les queda un poquito espeso pueden agregarle un poquito de agua y si quieren ser un poco más creativos y agregarle otra fruta o vegetal pueden hacerlo eso sí no vayan a eliminar por nada del mundo la remolacha que aunque suene un poquito desagradable es el ingrediente estrella que nos va a dar muchísima energía y resistencia para todo el día se los recomiendo de corazón no sabe maluco y los beneficios que trae para nuestro organismo son muy positivos les mando un besito y nos vemos mañana bien tempranito